Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia y ha llegado el momento de presentar ¿Los españoles son de Marte y los catalanes de Venus? Bueno, pues es la pregunta que le vamos a hacer a su autora, Ana Grau. Ana, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Empecemos por el final. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Rotundamente no. Rotundamente no. Yo soy famosa por mis títulos tramposos, traidores e irónicos, entonces quería jugar con el tópico. Yo creo que todos, catalanes y españoles, formamos parte del mismo querido y entrañable planeta Tierra, pero bueno, hay que provocar un poco para que la gente preste atención a veces. ¿Cómo y cuándo se fue al garete en la conllevancia? Mira, esto de la conllevancia a mí la verdad es que no me gusta nada. No, yo creo, bueno, Bortea de Gasset se abusa un poco de él y era un buen hombre, un buen filósofo, pero a mí la conllevancia no me gusta. La conllevancia es como una pareja que no se aguanta y que optan por guardar silencio, por no pelearse. A mí me gusta que la gente se lleve bien, se quiera, que la relación sea un poquito más apasionada, para bien o para mal. ¿Qué encuentra el lector en este libro? Bueno, mala bava, ternura, amor, humor... Yo, 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 vamos a volver, espera. No, ya está, ya está, ya está, era Gloria. Volvemos a ¿Qué encuentra el lector en este libro? Sí, ¿Qué encuentra el lector en este libro? Ana, ¿qué encuentra el lector en este libro? Bueno, hombre, para averiguarlo de verdad hay que leerlo, pero si os fiáis de mi palabra... A ver, yo intenté... yo me resistía a escribir este libro, porque a ver, yo como catalana española, yo creo que la gente está hasta las narices de libros sobre Cataluña, de discursos sobre Cataluña, de políticos que hablan de Cataluña. Entonces, eso me preocupaba, yo quería escribir de cualquier otra cosa. De hecho, tenía en mente temas para mí mucho más personalmente interesantes lo que escribir. Pero, precisamente, al darme cuenta de que había un problema mal resuelto, decidí que tenía que hacerlo. Entonces, intenté hacer un libro totalmente distinto, con sentido del humor, y contando lo que no se suele contar, contando un poco la trastienda de problemas que se pretenden humanos, pero son políticos, o al revés. ¿Qué conversación es la que más te impactó? Bueno, yo tengo el vicio incurable a la curiosidad. A mí me interesa todo, hasta que me digan tonterías, porque hay maneras y maneras de decir tonterías. Puedo reconocer que me impresionó bastante la conversación que mantuve con José Luis Rodríguez Zapatero, que seguramente es uno de los hombres más odiados por su intervención, por su aportación a la cuestión. Yo no pensé que se atreviera a dar la cara. En cambio, por ejemplo, al final del libro hay un apéndice que ha sido muy celebrado sobre los que se han puesto al Pairos. Hay gente que se negó a hablar de Cataluña. Hay políticos, hay comunicadores, hay banqueros, hay empresarios. O sea, mucha gente, digamos, que no tiene huevos de hablar de esta cuestión ahora mismo. Entonces, yo valoro que la gente se atreva a hablar de él. ¿Y por qué crees que no? Hombre, porque no cunde. Porque es un tema desagradable. Con todas las batallas de familia, la gente intenta salir para no salir a escaldar. Los trapos sucios. Sí, los trapos sucios. ¿Y cuál es la que más te indignó? Bueno, yo no me indigno fácilmente. Bueno, pero te sorprendería, te dejaría perfeja, que se vaya tela, ¿no? Está bien. Bueno, ya te digo, me indignaron más las negativas a hablar. Yo creo que nadie que quiera hablar tiene... Pero bueno, por ejemplo, una de las cosas que me han indignado más de este libro, coincide en el tiempo, cuando se conocen las revelaciones de la familia Pujol, de las... Entonces, me acuerdo que me sobrecogió que esto no provocara mayor reacción en mi tierra, que no hubiera una mayor... Bueno, acción-reacción, un mayor acompañamiento a los hechos. Ana, este libro se escribió, salió, se publicó. No era la misma realidad que tenemos ahora, aunque parecida. Ahora salen unos escándalos, a los Pujol, y está el panorama político como está en nuestro país. ¿Sigue siendo válido el título? Me niego a creer lo contrario. O sea, yo soy una optimista antropológica. Es lo contrario, por ejemplo, en este libro se define al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, como un pesimista antropológico. Yo soy toda la contradicción, optimista antropológica, y yo creo que todo lo humano tiene solución. ¿Y con la nueva irrupción de un partido de Cataluña ya a nivel nacional? Bueno, habrá que irse acostumbrando. Yo creo que ahora vamos a salir del mapa político que heredamos de la transición. Dice en mi libro Juan Carlos Rodríguez Ibarra que cada 30 años los españoles nos hartamos de vivir juntos, y tenemos que volver a sentarnos y volver a hablarle, y volver a decidir cómo queremos conducir nuestra vida en los próximos 30 años. Yo creo que ahora estamos en esos cambios de rastrante, y bueno, lo que ocurra será bueno o malo, pero sin duda será divertido. Por lo menos constructivo, esperemos. Esperemos, esperemos. Ana, después de este libro, ¿tienes algún proyecto entre manos? Sí, pero yo soy como las folclóricas. No, no lo dices. No lo revelas. Hasta que no lo tenga firmado, no. Hasta que no lo tenga firmado, no. En todas las cosas porque soy muy imprevisible y me contradigo continuamente, y probablemente si te digo algo voy a hacer todo lo contrario. Los españoles son de Marte y los catalanes de Venus, bueno, pues para encontrar la respuesta hay que leer el libro de Ana Grau. Ana, bienvenida a Valencia y ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, te digo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!